Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento en Venezuela para que construyamos nuestra máquina financiera. Hablábamos de la planificación financiera básica, la planificación de activos, la planificación de seguros, la planificación de inversiones, la planificación de impuestos y la planificación del retiro. No me gusta mucho la palabra retiro. Yo prefiero decir la planificación de los años dorados. Es preferible. Porque eso ha cambiado mucho. Ahora, las personas que están grandes, es necesario que comprendan que todo cambió. Hay emprendedores en todas las edades. Y cada día está más lejano lo que podríamos llamar el retiro. Tengo muchísimos amigos y amigas que son súper activos en este sentido. Continúan emprendiendo. Quizás cambia el estilo de emprendimiento. Y se parece más al estilo de vida que en esos años debemos llevar. Pero hay que continuar emprendiendo. Entonces, fíjense, la planificación financiera es una parte elemental de nuestra vida personal. Fíjense cómo lo digo. Debe ser una parte fundamental de nuestra vida personal. Por eso es que digo que los paradigmas con relación al dinero deben cambiar. Y ahí está cualquier plan en nuestra vida toca el aspecto económico. Absolutamente. Entonces, cómo manejar el efectivo. Cómo manejar adecuadamente una cuenta corriente. Visiten nuestras redes sociales. Ahí está mucha más información en cuanto a esto. Cómo manejarnos con la tarjeta de crédito. Tener el concepto del balance personal. El concepto del presupuesto. Sobre todo en una economía inflacionaria. Yo siempre hago mención de una matriz muy sencilla. Sobre todo en economías inflacionarias. Uno debe comprar cosas buenas. Cosas útiles. Cosas que rindan. Y que tengan al menos alta satisfacción personal. Pues no puede ser que compremos algo que sea caro y malo. O barato y malo. Debería ser barato y bueno o caro y bueno. En todo caso. Pero barato y malo no es aceptable. Mucho menos caro y malo. Entonces es muy importante el presupuesto en este sentido. Nos ayuda a orientar nuestro gasto. Vamos a continuar conversando sobre planificación financiera. Luego la siguiente pausa. AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.